Bendito sea Dios Muy bien, así que Dios le bendiga hermanos a todos los presentes en este precioso lugar Quiero bendecir más La vida de No sé cuántos pastores hay, uno o dos Uno, pastor Dios le bendiga Dios le bendiga siervo A todos los pastores, a los hermanos cantantes Solistas Que Dios les siga bendiciendo más Así que mis hermanos vamos a compartir un momento La palabra de Dios Tal vez vamos a predicar unos 20 minutos Una regañadita de 20 minutos y nos vamos Porque yo no traigo mensaje para el cumpleañero hermano Hoy traigo un mensaje para un montón de torcidos que viven en Cajolá Y si aquí está usted pues para usted va a ser esta palabra Gálatas capítulo 6 versículo 7 Otro día se les predica mensaje de cumpleañero y no Gálatas capítulo 6 versículo 7 Bendito sea Dios ¿Ya lo tiene? Gálatas capítulo 6 versículo 7 Dice su Biblia y la mía En el nombre de Jesús dice así No Os engañéis ¿Por qué? Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre siembre Eso también Cosechará Cegará dice su Biblia Siéntese Le voy a pedir hermano un par de minutos Que por favor le preste atención a Dios No a mí Porque vamos a hablar palabra de Dios Muy bien Vamos rápido con esto Hay un problema mis hermanos En la mayoría de iglesias Es más Un problema que pasa En todas las congregaciones El problema que estaba pasando En esta iglesia De Galacia Porque los que leen la Biblia Saben perfectamente Que esta palabra no es para los amigos Esta palabra el apóstol Pablo Se la dio a la iglesia De Galacia Una iglesia Que empezó muy bien Pero terminó Remal Los caminos de Dios Y ese es el problema Que se vive comúnmente En muchos cristianos Cristianos que empiezan bien Pero terminan Muy mal Los caminos de Dios Y aquí mis hermanos El apóstol Pablo despierta Con una exhortación A esta iglesia Hermanos Y esta es una palabra Que lastimosamente Muchos La toman solamente Para motivar ofrendas A veces yo he escuchado Este versículo Que lo leen Para motivar una ofrenda Y dice el hermano Hermano La Biblia dice Que siembra y cosecha Refriéndose a la ofrenda Pero aquí No solamente habla de ofrenda Aquí habla de todo Lo que se siembra En esta tierra Es decir Que si usted siembra Chisme Chisme Usted va a cosechar Es decir Que si usted siembra Mentira Mentira Usted va a cosechar Es decir Que si usted roba Alguien le va a robar a usted Porque la ley de la vida Es que lo que se siembra Se cosecha Si usted quiere cosechar bien Empiece a sembrar bien No espere cosechar bien Si lo que está sembrando Es mal Por eso el apóstol Pablo Hermano Se empieza diciendo Lo que se siembra Se cosecha Si aquí hay un remañoso Que le gusta Andar enamorando mujeres Cuando le enamoren La suya No se vaya a enojar Porque eso está sembrando Eso usted va a cosechar ¿Está oyendo? Si aquí hay mujeres Que les gusta Andar robando maridos Cuando se lo roben a usted No se vaya a enojar Y si mañana A usted le roban su marido Acuérdese Que ayer usted dejó Una mujer llorando Y lo que sembró Mañana usted lo va a cosechar Es que esta es la ley de la vida Por eso cuando a Jesucristo Dice la Biblia Que lo agarran Para crucificarlo Dice que Pedro Saca la espada Inmediatamente le arrancó La oreja Al siervo Malco Y que le dijo Jesús Pedro Guarda tu espada Porque al que a espada mata A espada muere Apocalipsis dice El que a hierro mata A hierro muere No se engañéis iglesia Dios no puede ser burlado ¿Por qué Pablo le dice estas palabras A esta iglesia? ¿Por qué esta iglesia estaba caminando Engañada? Hermanos Hoy en día Hay gente que está caminando Engañada Hay gente que piensa Que va para el cielo Pero él sabe que no Va para el cielo Hay gente hermano Sabe perfectamente Cómo camina delante de Dios Hermano Y una cosa Yo le puedo decir a usted A usted Usted a mí Me puede engañar Yo lo puedo engañar a usted El esposo Puede engañar a la esposa Viceversa Todo mundo puede engañarse Pero hay uno hermano Cuyo Dios se llama Jirová Dios de los ejércitos A él nadie Nadie Lo puede engañar en esta tierra Él te conoce perfectamente Conoce a tu corazón Conoce a tus pensamientos Conoce las intenciones del corazón Las apariencias engañan Con el vistuario Yo lo puedo engañar a usted Con el vistuario Usted me puede engañar a mí Pero a Dios no lo puedes engañar Con tu forma de hablar Con tu forma de saludar Me puedes engañar Pretendiendo ser un cristiano Pero nunca vas a engañar a Dios Cuántas veces Te has presentado a la iglesia Engañando al pastor Y lo has logrado Cuántas veces Te has presentado a tu casa Engañando a tu pareja Engañando a tus hijos Y lo has logrado Pero te traigo una buena noticia Y una mala La buena es Que has engañado a la gente Y hasta el día de hoy Lo has logrado La mala es que a Dios Nunca Nunca Lo vas a engañar Pero si hoy te reconoces Esta palabra Te levantas Y le pides Perdón a Dios Mientras hay vida Hay esperanza Iglesia No os engañéis Dios no puede ser volado ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede engañar a Dios? Fíjese mis hermanos Que vamos a tocar Unos puntos importantes Que conforme vayamos Llegando en el tema Vamos con el tema Usted se va a dar cuenta Que mucha gente Está en la iglesia Pensando Creendo Que va para el reino De los cielos Pero ahorita Que leamos la palabra Se va a dar cuenta Usted mismo Que esta gente No va al reino De los cielos Si no es un mismo Candidato Del mismo infierno Pero sabe que es lo importante De la palabra Que mientras hay vida Hay esperanza Y el hombre en vida Puede caer de rodillas Y pedirle perdón a Dios Porque aún hay esperanza Para los que están Entre los vivos Porque más vale perro vivo Que león muerto Dice la palabra Fíjese mis hermanos Que Pablo El apóstol Podrían decir Un hombre de Dios Que se preocupó En amonestar Esta iglesia Pero no solamente Esta iglesia La iglesia La iglesia de Corintio Era otra iglesia Que estaba patas arriba Y ellos pensaban Que iban al reino De los cielos Y Pablo Les vuelve a dar La misma palabra Y le dice No erréis Y la palabra no erréis Significa No te engañes Quiere ver esa palabra Primera de Corintios Capítulo 6 Mire como estaba Esta iglesia Patas arriba Pero ellos pensaban Que iban para el cielo Ellos estaban engañados Creendo que iban para el cielo Pero Pablo le dijo Ustedes van para el infierno Que terrible palabra hermanos Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 9 Lo tiene Mire, mire, mire Que preciosa esta palabra No sabéis Que los injustos No Heredarán el reino de Dios Ahí está la palabra No Erréis ¿Sabéis qué significa No erréis? No te engañes No te engañes No erréis Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan con varones Que son los homosexuales Ni los ladrones Ni los ávaros Bendito sea Dios Ni los ladrones Ni los ávaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán el reino de Dios Once Oiga esta palabra Once Y esto Eráis Algunos Mas ya habéis sido lavados Ya habéis sido santificados Ya habéis sido justificados En el nombre del Señor Jesús Y por el Espíritu De nuestro Dios Mire para acá Hermano Mire para acá Y estos Eráis Algunos de ustedes O algunos de nosotros Pero mire para acá Mire para acá ¿Qué está diciendo Pablo? Estos Éranos algunos ¿Sabe cuál es el problema? Que estos No solamente eran Siguen siendo dentro de la iglesia ¿Acaso no hay ladrones En la iglesia? ¿Acaso no hay adúlteros En las iglesias? ¿Acaso no hay fordicarios En las iglesias? ¿Acaso no hay estafadores En las iglesias? ¿Acaso no hay ladrones En las iglesias? ¿Acaso no hay? Y esto es lo triste hermanos Que Pablo dice Estos eran algunos De ustedes Pero hay gente Que no era Hay gente Que sigue siendo Sigue siendo injusto Que injusticia de la gente Que solamente viene el culto Cuando es culto De acción de gracia Y vienen Porque saben Que le van a dar de comer Pero mañana Ya no se aparecen A la iglesia Iglesia Eso es injusticia Al culto No se viene por comer Al culto se viene Porque lo que el diablo No hizo Cristo Jesús lo hizo En la cruz del Calvario Derramando su sangre Por perdón De nuestros pecados Que injusticia Pero no solamente Eso Ni los injustos Dice la Biblia Oiga Heredarán el rey Pero dice No erréis No erréis No te equivoques No te engañes Hermano Voy a tomar Otra frase más No erréis No te engañes Hermano Los ladrones No van Al reino De los cielos Agárrese bonito Agárrese bonito En la costa Tienen A los hermanos De Cajolá Bueno no todos Algunos hermanos Como dice la Biblia Algunos Como ladrones Sabe por qué Porque hace un tiempecito Atrás Hay una finca Cerca donde yo vivo Ahí está Tal vez aquí está Es hijo del diablo Hay una finca Cerca donde yo vivo Flores Costa Cuca Y esa finca Hermano Entraron un montón De gente De Cajolá Y sabe que es lo más Vergonzoso Pastores Estaban metidos Invadiendo terreno Robando terreno Mi hermano Ahí estaban los hijos Del diablo Y hasta haciendo Campaña Haciendo fiesta Hijo del diablo Ladrones Que no han entendido Ustedes Que así no van Al reino De los cielos Engaña a quien Quiere engañar Pero a Dios No lo puedes engañar Yo cuando pasaba Por ahí Mira toda esa gente Robando tierra Fíjese que allá Por Champerico Hasta Nuevo Cajolá Le pusieron a un lugar Donde también invadieron El terreno Robaron tierra Y hoy la gente Ya vive allá No diga amen No se preocupe Ya le van a dar comida Para que le baje ese nudo Que vergüenza Mis hermanos Tienes casa hermano Ya tiene casa Ya tiene terreno Para que tiene Que andar invadiendo Tierra No sea sinvergüenza No sea ladrón Y así tiene cara De pasar al altar A decirle a la gente Arrepientas hermano Arrepiéntase usted Primero Yo le dije que no traía Mensaje para cumpleañero Mensaje para sinvergüenzas Hermano Siempre cuando miraba A ese montón de gente Invadiendo tierra Yo le decía Señor Dame la oportunidad Que me inviten Estos desgraciados Para predicar en este lugar Por favor Señor Tráeme a predicar Este lugar Porque un día hermano Yo iba predicando En una camioneta De esos sinvergüenza Ladrones Y subió uno De los que invaden tierra Hermano Sacó el machete Y me quería filasear Y yo dije Señor Si este desgraciado Me quiso filasear Llévame a ese lugar Por favor Que me inviten A predicar Y yo quiero Porque todos los profetas Que invitaban A ese lugar La mayoría de profetas Llegaban Dice el Señor Que sigan clamando Porque el terreno Ya va a ser de ustedes Y Dios me decía No Ese terreno No va a ser de ellos Y es más Dice Miqueas Capítulo 2 Versículo 2 Que mal Le va a ir Esa gente Sinvergüenza Que anda invadiendo Terreno Que mal Les va a ir Por sinvergüenzas Y le fue mal O no le fue mal Le fue mal O no le fue mal Y de repente Hermano Me llegan a invitar Hermano Hermano Pastor Me dice una hermana De corte Fíjese que vamos A tener campaña Allá Y lo venimos A invitar Para que usted Predique Y yo dije Aleluya Hoy si le calle A todos estos delincuentes ¿Sabe por qué Le predico esta palabra? Porque en tierra fría Si agarran a un ladrón Robando chompipe Robando vaca Robando casa ¿Qué le hacen Al ladrón? ¿Qué le hacen? Prendanle juego Y hasta los cristianos Gritan que hay que Prenderle juego Prendanle juego No se preocupe Aquí en la tierra Nadie le va a prender Juego a usted Pero ya viene Un día Desasiado Que si no te arrepentís Vas a llevar juego En el mismo infierno Pero para eso Viene esta palabra Y si te está llegando No se ponga trompudo Dele gracias a Dios Que tiene un padre Que lo ama Porque dice la Biblia Que Dios Al hijo al que ama Lo corrige Ay no Para que invitaron Ese predicador Aguántese Ya está viejo Aguántese Así como le gusta Andar de sinvergüenza Aguántese No entran los ladrones Al reino De los cielos Así que si usted Está pensando Ir a meterse A invadir más tierra Piénselo bien hermano Piénselo bien No solo eso Los ladrones Y los estafadores ¿Quién es un estafador? Aquel que pide prestado Y no paga ¿Habrá alguien aquí Que le guste pedir prestado Y no paga? Hermana ¿Será que me prestas 50 que exhalas? Te lo juro por Dios Que el domingo Te los pago Puras papas Hermano No paga No paga No paga Hermana Dame un millón Bofiado hermano El domingo Te lo pago No paga Ya se terminaron La tienda Ahora están yendo Fiado a otra tienda Pura mazamorra No entran al reino De los cielos Y no es no Aunque su pastor Le diga Si Dios dice No Bendito sea Dios Ya viene la guita Hermanos No nos engañemos Hermanos Es que aquí hay gente Hermano Que cuando pasa al altar Mira hermano Como lloran Hasta llenan la mesa Y el piso De moco Iba a tirar moco Llorando Hermano Pero Dios los conoce Que son unos hipócritas Que están fingiendo ser Lo que no son Pero hermano Que lindo es Dios Que dice que nuestros corazones Hasta los escudriña Con una lámpara Es decir que a Dios No se le va a ningún Hermanos Aquí hay señoritas Que pasan al altar A cantar Y ahí están Va de cantar Llévame Oh Cristo Si Y hasta se tuercen Puro palo Llévame Pero allá están trincando En la noche Debajo del palo de pino Allá están haciendo Guiros En el monte Teniendo relaciones sexuales Con el novio Besándole la boca Al novio Y al rato Está aquí Sin santidad Nadie verá al Señor No os engañéis iglesia No solo eso Aquí en Cajolá Y para que me invitaron Hermano Ya aguante Aquí en Cajolá Hay un grupo De personas Que se llaman Comité de profiestas Cierto o no cierto Si es cierto Aquí en Cajolá Cuando hacen un pozo Que hace comité de profiestas Primero Van con el brujo Para que el brujo A una chamanada Va que si Vaya Van con el brujo Y el brujo Los endemonio Y cuando van con el brujo Y encuentran agua Que hacen Dice Vamos a hacer un culto Y vamos a invitar a Malaquías Tres seis Y a ese gritón De Carlos Rivas Para que nos predique Así hace el culto Y se predica Al siguiente día Hacen una misa Y ahí están los hijos del diablo Solamente falta que se persiguen Delante del curita Y después que termina La misa Hacen una marimba Y traen a los sapos A los codos No sé cómo se llaman Y los que dicen ser diáconos Y los que dicen ser líderes Ahí están en la marimba Y al siguiente día Se paren el púlpito Hermanos Arrepiéntanse Porque Cristo les ama Hipócrita Saca primero La viga de tu ojo Para que puedas ver La paja Que está en el ojo De tu hermano Cierto o no cierto ¿Quién puede oponerse Con la palabra? ¿Quién puede oponerse Con esto? No os engañéis Iglesia Dios no puede ser Buslado Póngase de pie Ese hermano lindo Yo le dije Que iba a ser breve Con esto Es más que suficiente Para que se vaya Con diarrea Para su casa Algunos se van a ir felices Diciendo Que bueno Ese es lo que queríamos Escuchar Padre muchas gracias Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Gracias Tu palabra es perfecta Tu palabra es crisolada Tu palabra es escudo Tu palabra Dios amado Es lámpara Tu palabra es martillo Tu palabra es fuego Tu palabra es más cortante Que toda espada De doble filo Papá Gracias En el nombre de Jesús Gracias Porque tu palabra Se enseñó Gracias Porque corregiste Porque tú hablas A tiempo Y fuera de tiempo Papá Allá en los Estados Unidos Guárdalo Papá De asalto De secuestro De las enfermedades Padre Que nunca le haga falta A su trabajo Sino que siempre tenga En abundancia Pero sobre todo Dale salud Para que pueda trabajar A su familia Bendígalos Y guárdalos Protégelos Mi hermano Pastor Dios mío Su amada esposa La familia Pastoral La iglesia Bendígalos Y guárdamelos Más En el nombre De Jesús De Nazaret Muchas gracias Padre eterno Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Y Amén Dele palmas A Cristo Jesús Y si usted se enojó No es mi problema Arreglese con Dios Que Dios le bendiga Y el tiempo Con quien estará dirigiendo Este servicio